Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de esto que es Tribuna Fama. Mi nombre es Memo Quintana y hoy vamos a platicar acerca de las 10 personalidades, los 10 famosos más seguidos en Twitter de nuestro país. En la posición número 10 tenemos al Chicharito Hernández, el exjugador de las Chivas y ahora jugador del Manchester United, quien tiene bastantes seguidores en nuestro país y no solo en este, sino en varios puntos del mundo. La cuenta es arroba ch14-bajo y tiene 3 millones 82 mil seguidores en Twitter. Y en la posición número 9, la posición número 9 la tiene un bloguero bastante famoso, seguramente lo ha seguido en Twitter, en Facebook o en YouTube, que es donde adquirió mucha popularidad el señor Gabriel Montiel, el Wherever Tomorrow. Tiene 4 millones 14 mil seguidores en Twitter y lo pueden seguir como arroba wherevertumorro y es la posición número 9 de este top 10 de los 10 más seguidos en México. Y avanzamos con nuestro conteo. Ahora llegamos a un actor, productor, locutor y demás, el señor Omar Chaparro, que es el octavo más seguido de nuestro país. Tiene 4 millones 25 mil seguidores en Twitter y es, gracias a eso, una de las personalidades más populares en la web de México. Y no esté junto a ti. Y en la posición número 7, la posición de la suerte, una chica bastante guapa, la ex novia de Cuauhtémoc Blanco, galileamontijo, arroba galileamontijo, tiene cerca de 4 millones 74 mil seguidores en Twitter y por eso la colocamos dentro de los 10 más seguidos de las redes sociales en nuestro país, específicamente en Twitter. La posición número 6, la sexta posición, es ocupada por el señor Eugenio Derbez, es un gran actor, la verdad yo soy súper fan de este hombre, Eugenio Derbez, 4 millones 85 mil seguidores en Twitter y es el lugar número 6. Por algo, y tenía que ser así, una historia tan linda como esta, tenía que ser contada con un ánimo. Avanzando en nuestro conteo, nos topamos con la ex RBD. Dulce María, que ahora continúa su carrera como solista, ocupa la posición número 5, teniendo cerca de 5 millones de seguidores en Twitter. La puedes seguir como arroba Dulce María y es la posición número 5. Y avanzando en nuestro top 5 de los 5 más seguidos en Twitter, nos topamos con Thalía, que ocupa la posición número 4 con 5 millones 723 mil seguidores. Síguela como arroba Thalía. Y avanzamos con los 3 más seguidos, los 3 famosos más populares dentro de Twitter en nuestro país. Arrancamos con un señor que tiene los programas más reproducidos a nivel mundial creados en México. Roberto Gómez Bolaños Chespirito, la cuenta número 3 más seguida de esta lista, con poco más de 6 millones 347 mil seguidores. Chespirito es la tercer cuenta más seguida de los famosos en México. Y avanzamos a nuestros dos primeros lugares. El segundo lugar lo ocupa una chica bastante guapa, otra ex-RBD. Ella es Anaí y ocupa la segunda posición de los famosos más seguidos en nuestro país. Tiene 7 millones 14 mil seguidores y la puedes seguir como arroba Anaí. Así de simple y sencillo. Anaí es la posición número 2 de esta lista en Tribuna Fama. Y llegamos al final de esta lista de popularidad con el puesto más codiciado. El lugar número 1 lo ocupa una chica bastante guapa con 8 millones 59 mil seguidores. Ella es Paulina Rubio y es la ganadora de este top 10 de los 10 mexicanos más seguidos en Twitter famosos. Esto es Tribuna Fama, yo soy Memo Quintana y nos vemos en la próxima. Les dejo las redes sociales, Twitter, arroba a Memo y en Bajo Quintana. Y Facebook, facebook.com, diagonal Memo Quintana Oficial. Les dejo las redes sociales, Twitter, arroba a Memo y en Bajo Quintana.